Hola, Colo Colinos. Hoy vamos a hablar de una noticia que está causando revuelo, porque parece que en Argentina están celebrando algo que fue un gran golpe para nosotros. Sí, estoy hablando de nuestra derrota ante Magallanes en la Copa Chile, que, sinceramente, ha dejado el ambiente un poco pesado del lado de nuestro cacique. Pero antes de entrar en eso, deja tu like, suscríbete al canal y quédate hasta el final porque aquí hay mucho que discutir. En el último partido de la Copa Chile, Colo Colo, que hasta ese momento venía manteniendo cierta regularidad, terminó siendo goleado 3 a 0 por un equipo que está en la segunda división del fútbol chileno, Magallanes. No solo perdimos el partido, sino que ahora nuestro lugar en las semifinales está seriamente amenazado, pero la situación aún puede revertirse en el próximo partido. Del otro lado de la cordillera, la prensa argentina prácticamente celebra la derrota. El sitio web, River desde la tribuna, no perdió el tiempo, noticias alentadoras desde el otro lado de la cordillera. ¿Qué dicen? Básicamente que nuestra derrota ante Magallanes, un equipo de segunda división, demuestra que nuestro rendimiento está lejos de ser el ideal y que nuestra situación es crítica. Sabemos que el foco de Jorge Almirón está dividido. No se puede negar que el entrenador de Colo Colo tenía como prioridad la Copa Chile, entre otras cosas porque él mismo lo dijo en entrevistas recientes. Pero este resultado ha complicado las cosas y ahora el cacique está bajo presión. River Plate, que ya está atento a nuestro desempeño, dio en este partido una oportunidad para reforzar la confianza del equipo. ¿Qué pasa, Colo Colinos? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Esta derrota puede influir en el rendimiento de Colo Colo ante River Plate en la Libertadores? ¿O crees que el equipo dará la vuelta y sorprenderá? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y eso es todo, chicos. No se olviden de dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades de nuestro cacique. Vamos juntos, porque este viaje aún tiene muchas historias que contar. Nos vemos en el próximo vídeo.